Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Como podéis apreciar, estoy en la habitación de mi hija por la lámpara y bueno, no sé si podéis reconocer la habitación, yo creo que sí la conoceréis y bueno, el caso es que va a ser la fiesta de mora, va a ser su cumpleaños todavía queda un par de días, pero bueno, así os quería grabar porque es verdad que siempre os grabo sus cumples pero casi nunca suelo grabar lo que son los preparativos y tal y digo, bueno, ahora queda un par de días para lo que es la fiesta porque la fiesta se la vamos a celebrar el día 7, aunque su cumple cumple es el día 8 entonces me ha parecido buena idea porque la verdad es que este año he comprado muchísimas cosas pues para el cumpleaños, pues ahora que como es un día tranquilo porque la verdad es que ese día siempre digo, luego ahí os hago como un tipo de unboxing pero la verdad, el mismo día luego me pillamos apresurado, os lo enseño pero no os enseño detalladamente cada cosa que he comprado así que se me ha ocurrido la maravillosa idea de hoy que estoy con más tiempo libre de enseñaros todo lo que he comprado para el cumple pero bueno, ahora os voy a enseñar pero el pelo porque tengo un calor, que me muero todo lo que he comprado, los preparativos y lo que hace el día del cumple para empezar os voy a enseñar lo que he ido comprando aquí tengo una cosa, vale, que está desmontada, la tengo que montar es como un tipo de escalera, por así decirlo, para colocar los cupcakes y las cosas así como más bonita de decoración comestibles he comprado un pack pequeñito de luces LED, vale, que está muy chulo por otro lado tenemos un paquete que me ha mandado una chica que hace cositas súper bonitas como para personalizar el tema de botellas, pues no sé, hace muchísimas cosas y por ejemplo, me ha mandado por aquí un topper, vale, que es como para la tarta que es súper bonito y me ha mandado el topper y que es así tipo 3D de princesas porque la temática va a ser de princesas, que eso no os lo he dicho le pregunté a Mora de qué quería ser el cumple, de princesa le puse muchas opciones de lo que a ella más le gustaba y me dijo qué quería de las princesas entonces vamos a organizar una fiesta la temática de las princesas es un poco variado, vale, ninguna en concreto y aparte he pedido a los niños que vayan a venir obviamente el que quiera y el que pueda que vengan vestidos con la temática de príncipes y princesas que me ha dicho un niño, ¿puedo venir vestida de Buzz Lightyear? pues sí, pues puedes venir si quieres ¿que quiero venir vestido de Spiderman? bueno, tampoco me voy a enfadar, ¿sabes? no pasa nada, yo no soy súper estricta para esas cosas pero el caso es que casi todos los niños van a venir vestidos de princesas, de príncipes y bueno, pues eso, es que se me ha olvidado decir la temática ese sería como el tope para la tarta y no quiero sacarlo de detrás, esto sí que lo voy a enseñar en el día del cumple es la... ¿cómo se dice? una cosa así larga, con el nombre pues eso, me ha hecho un pack mirad, por ejemplo, me ha dejado esto que pone bienvenidos a mi fiesta, ¿vale? para que se pueda pegar en cualquier sitio o colocarlo por allí para cuando entre en el día del cumple y su pack tiene bastantes cosas yo le he pedido algunas, las que voy a utilizar por ejemplo, esto será para el último día que tengo que organizar ¿vale? que es el tema de las botellitas esto lo recorto y lo pego está bastante chulo, ¿veis? le voy a poner todas las princesas nombre, en colores así pasteles que son muy bonitos luego, por ejemplo, me ha dado también pinchitos ¿vale? que pone también su nombre con las princesitas y algunas cositas que ya me ha mandado por ejemplo, de pegatinas y tal ya lo he utilizado que os lo voy a enseñar por ejemplo, en esta bolsita yo he metido ya me mando como un folio, ¿vale? pero ya te lo mando en folio luego tú lo tienes que montar, bolsitas de patatas fritas con el nombre de Mora yo lo que me dediqué el otro día a hacer porque tenía tiempo fue a doblar, pegar y tal la bolsita, ¿vale? esto hay que pegarlo es el único pero pero bueno, sacas un día libre para hacerlo y ya está y bueno, lo he sellado entero pero obviamente lo he dejado abierto por arriba para meterle las patatas del último día muy bonito porque es una bolsa de patatas ¿veis? pone Mora, las princesas o pues por aquí atrás como una bolsa de patatas con su código QR sus valores la verdad es que está súper bonito su mensajito y tal me parece una preciosidad y me mando pues los que yo en el chité los he doblado los he colocado y aprovechando una bolsa de estas de Shane pues para reutilizarla las he metido aquí y así los estropea por ejemplo, también trae palomiteros ¿vale? pero yo en esta ocasión sé que es verdad que me los he comprado por Shane les he comprado los palomiteros en Shane ¿vale? que hay que montarlos la verdad es que es muy fácil de montar no hace falta pegamento ¿vale? se tiene que encajar por debajo y por ejemplo lo que son las pegatinas me las ha mandado la chica que me ha mandado el pack ¿veis? estas pegatinas pues yo lo que he hecho es que he aprovechado esas pegatinas pues ya para dejarlas pegadas en todas las palomiteras en algunas solo le he puesto princesas y en muchas le he puesto también así el nombre van todas selladitas con su princesa y el nombre y la verdad es que está muy guay en Shane he comprado un cartelito de estos leds ¿vale? que pone Happy Birthday que yo pensaba que venía con batería y lo malo es que viene con cable a ver si lo puedo enchufar me gustaría bueno, yo creo que sí lo podré poner por cualquier lado aunque sea en una mesa o sea, un enchufo que haya por ahí suelto he cogido un pack de estos helados ¿vale? este en teoría se monta y le puedes meter sorpresitas dentro me costó mucho montarlo muchísimo o sea, lo he montado como a presión o sea, que si meto algo no vale o sea, que esto sería como de decoración por el cumple he cogido un pack como que vienen 6 azules 6 rosas están por ahí guardados por la cajita y nada con el palito ya os digo me costó muchísimo montar esto y le puedes meter cosas pero yo no le he metido nada lo voy a usar de decoración le he cogido su nombre una letra así ¿vale? que lo he cogido por Shane que es muy bonito porque mirad viene con la luz también el led que es muy bonito eso sí, tienes que comprar las pilas ¿vale? yo las he comprado aparte no sé si puede apreciar bien bueno, le voy a apagar el color es un rosa súper bonito y bueno, le he cogido su nombre completo ¿vale? que pone mora le he cogido el número 6 son pilas de triple A yo he cogido un paquete de 3 que en total serían como 10 pilas esto se lo he cogido en Shane ¿vale? que es una guirnalda de cositas de castillos carrozas, vestidos y así de decoración he cogido estos vestidos ¿vale? que estos sí que son de decoración esto no lo puedes meter nada ¿vale? se monta súper fácil simplemente hay que montarlo pegarlo y ponerle un lacito la verdad es que está muy chulo en todos los vestidos de las princesas de la Bella de Aurora bueno, de Ariel en varios colores muchísimos me vais a estar preguntando muchísimo ¿de dónde se estén los otros? yo intentaré contestar a todo ¿vale? pero si por lo que sea no puedo contestar no os angustiéis si tú le haces una captura de pantalla por ejemplo yo te hago así le haces una captura de pantalla en Shane en el código de búsqueda donde hay una cámara de fotos subes esta foto te va a poner el producto directamente donde está es que son súper modernos tenemos este pack ¿vale? que lo he cogido de muñecas que sería como para la tarta aunque le he cogido una tarta personalizada pero bueno si veo que la tarta no me convence mucho porque muñequita no creo que le meta pues le pongo yo los muñequitos que le he comprado y a ver no las quiero sacar porque no las quiero perder pero son muñequitas de las princesas ¿vale? como princesas bebés creo que son están todas la puedo sacar un poco por ejemplo aquí está Rapunzel están todas ¿vale? parecen como Pin y Pon y también son del Shane pero están muy chulas fui a una tienda de... bueno una tienda que me encontré por un sitio que me metí y encontré estos platos que quedaban solo 3 o sea son 30 platos yo creo que están muy bien de las princesitas mirad que chulas encontré los vasos aparte que solo encontré uno de vasos intenté buscar más pero no había solo había de este aunque también he comprado vasos aparte que os enseño es que los tengo en otra bolsa porque es de otra tienda aquí creo que son unos pinchitos que aparte de los pinchitos que me ha hecho la chica un pack de 100 pinchos con corazones he cogido como un tipo de telón ¿vale? para el fondo porque la decoración también la voy a hacer yo a ver como me sale es un telón de princesa ¿vale? he cogido dos porque no estaba segura entonces cogí este que ahora mismo no lo recuerdo pero bueno lo voy a enseñar cuando lo ponga porque no lo voy a abrir porque luego si no no voy a saber doblarlo y cogí este otro que son diferentes si encuentro fotos lo pongo por aquí y si no bueno lo pondré en el día del cumple no sé si uno o el otro o a lo mejor pongo los dos ya veré yo que hago aquí tenemos una faldita que es para la mesa ¿vale? esto se pone así como alrededor de la mesa pegado unas cortinas también así de brillito por aquí tengo un pack de globos así en color pastel a ver que tal el tema de los globos la verdad es que lo temo y por aquí otro pack ¿vale? que estos son como que vienen más y como que tienen mejores reseñas yo he cogido dos por si acaso ahora por aquí tenemos esto que es como para meter los cupcakes creo que se dice así ¿popcase? sí creo que se dice así porque le he cogido un pack que me trae la chica a la tarta eh... popcase eh... ¿cómo se llama? bueno galletas personalizadas y también los ¿cookings? no no sé si decía jazalenas de colores más pinchitos de coronas ¿vale? no sé si se puede ver coronas así rosa-oro tenemos tiras para globos y le cogí un tupper de estos porque claro no sabía que la chica me iba a dar el otro así que yo creo que este no lo voy a utilizar lo utilizaré el día 8 porque le voy a hacer un cumple el 7 y luego otro el 8 que es el día de su cumple para que no se quede sin fiesta también y es este bueno ahora voy a celebrar una fiesta el día 8 le voy a hacer pues su cumple así una tarta y tal en casita y por último por así deciros algo en este pack tenemos eh... las leds que son de pinzitas porque no sé si le voy a poner como fotos colgando la verdad es que no sé si las pizas es que tengo un jaleo aquí y este platito ¿vale? que es una bandeja eh... por este lado tengo esto ya guardado más o menos organizado ahora os voy a enseñar porque claro tengo más cosas que compré ayer y más cosas para las cajitas sorpresas que he comprado así que ahora os las enseño bueno chicas por otro lado en otra tienda que se llama Medina creo que era así he cogido el mantel que me han encontrado de las princesas muy chulo la verdad en otro lugar le he cogido esta piñata he buscado la de las princesas por todos lados y las tenían en tamaño así y para todos los niños que van a venir con esto no hacen nada así que bueno le he cogido esta que es así de princesita que bueno yo creo que está bien tengo que ver que sea factible tipo que se puedan meter los caramelos porque la veo un poquito tique tique pero bueno hemos comprado dos bandejas de estas para el embutido o lo que vaya a poner que no sé ni lo que voy a poner bueno sí sé lo que voy a poner pero todavía no lo he organizado servilletas de princesas bueno de castillo vale esta de castillo que tengo más por aquí esta de princesas he comprado un mantel también rosa aparte porque sé que hay más mesas por si acaso la de princesa la veo muy empalagosa obviamente hemos cogido más platos vale hemos cogido de estos de princesas también de castillo con estos platos chiquititos le he comprado estas velas esta otra los cubiertos he cogido unas cucharas rosas yo creo que con esta valdrá ah no he cogido otro paquete yo soy lista ves otra más otra más cuántos he comprado cuatro bien muchos vasos más aparte de los que os he enseñado de las princesas que vienen como 20-30 vasos creo que con eso valdrá porque aparte yo voy a poner botellitas de agua para cada niño o sea cada una propia más platitos chiquititos cinta para los globos que como digo voy a intentar hacer yo la paño que yo lo que sabré el globo 6 en grande vale que es este de aquí y viene globitos una coronita rosa no sabe si va a ir de aurora o de bella yo ya tengo los dos disfraces que ya veremos y bueno más de esto para los globos y cinta de doble cara para los globos por aquí también otra cosa bueno aquí tenemos otra bolsa que esto es todo del Shane esto sí que llevo ya tiempo con ello lo que pasa es que lo he ido guardando pues para ir esperando hacer las cositas que yo tengo que empezar ya porque como digo ya he ido montando cosas y guardándolas como os he enseñado estos son para las sorpresas por ejemplo hay mucha gente que lo que hace es que coge un amparagüitas de chuche al final del cumple a uno a cada niño tal yo he decidido porque yo todos los años hago una cajita personalizada con la temática del cumple y se la doy a los niños siempre repleto de chuches y una mini sorpresa este año lo que voy a hacer es que voy a repletarla de juguetes de sorpresitas y unas chuches al revés que el año pasado por ejemplo voy a utilizar las cajitas que las he encontrado en Shane chicas una maravilla vienen en cada pack no me acuerdo bueno he cogido estas son así las cajitas mirad que bonitas no sé si va a hacer falta pegamento ahora lo vamos a chequear para ver si hay que pegarlas o si no es que no me acuerdo cuánta penía pero yo he calculado los niños que van a venir y he calculado las cajitas vale veis aquí tengo más creo que con estas vale he cogido cuatro paquetes de de cajitas de estas vale es que mirad que bonitas son de las princesitas ahora la verdad es que están en seis y súper bien de precio vale chicas creo que tengo 24 en total porque en cada cajita vienen seis cajitas vale o sea yo sé que las cogí bien y que no me iban a hacer falta a ver se monta así vale si hace falta pegarlas porque viene así y tienes que pegarlas por lógica así que bueno entonces ahora un ratito me pongo a pegarlas pero voy a enseñar lo que son las cosas que he cogido para dentro de las sorpresas aunque luego voy a enseñar cómo las monto he cogido creo que voy con todo bien espero que no me falte ninguna caja una bolsita de estas vale que os la voy a enseñar esperemos que vengan bien porque no quiero que ningún niño se quede sin tal ¿sabes? vale y viene es que no sé si me va a entrar también ahí yo intentaré ahora apañármelas una bolsita chiquitita con un dibujito y un pack de rotus muy chulo creo que vienen 10 o sea que en teoría iría bien porque he cogido dos paquetes aunque creo que viene algún niño más pero porque viene algún hermano o sea yo mis niños que he contado son 20 luego algún hermano si viene son más pues el hermano se va a tener que quedar sin bolsita porque no voy a comprar más paquetes he comprado 20 paquetes que está muy bien que viene su bolsita y su rotus un lápiz de princesas mirad que bonito chica me viene un pack de 30 lápices me ha costado 2 euros uy mirad que bonito ¿vale? viene su lápiz con las princesas y su gomita igual que la caja una pasada la verdad es que esto es precioso he cogido un pack de estos que son como de pompitas que no sé cómo se llama el mismo nombre que se llaman pompis o algo así unas pegatinas ¿vale? que no las vais a ver pero son de las princesas para meterla cada una en un paquete y por aquí tenemos de estos que son como cosas a ver vamos a verlo son muy malas lo que me he pasado hoy que no sé hablar el peor día para grabar porque no me salen las palabras bueno no los voy a sacar luego los saco bien son como yo-yo de estos que se estiran así a lo largo y luego tenemos gafas he cogido packs de gafas de colores en rosa en amarilla en azul en verde en todos los colores estaba pensando si le ponía el nombre a la cajita de cada niño yo creo que lo voy a hacer es que no sé si hacerlo la verdad porque a lo mejor es malioso estar buscando el nombre y tal yo creo que lo voy a hacer para así tener contada si me sobra alguna caja darle a algún niño y que no liarme a que le he dado cada caja vale y luego tenemos aparte que esto no lo voy a usar estas bolsitas que son como para el cole pero no sé si le voy a dar para el cole es que no estoy segura porque es el primer día entonces no lo sé y bueno por aquí tenemos las luces que esto es lo que te decía de las pinzas para las fotos esta no sé si lo voy a utilizar no estoy segura bueno y aquí tenemos más pegatinas de helados y de cosas así y por ahora de chuches he comprado una bolsa de 50 monchitos para rellenar la piñata y para la sorpresa de que os digo de las cajitas vale este pack de chuches que sería para la piñata otro pack de chuches con un montón de chuches vale y cositas una caja con 50 pulseras de estas de caramelo que también lo metería en la cajita y aparte también en la piñata porque va a sobrar esta pedazo de bolsa de chuches que es que ya en tarritos y bueno también puedo meterla en paquetitos porque tengo paquetitos que compré es verdad por último otro pack de chuches diferentes esto sería para todo para la piñata y algunas cositas como para las cajitas sorpresa con los regalitos mirar tengo estas bolsitas vale que puedo meter aquí las chuches a sueltecitas también algunas por si meto alguna en alguna cajita o en la piñata eso ya veremos chicas ya tengo todas montadas ha venido una deteriorada así que bueno al final son 23 pero como digo creo que los niños van a venir 21 si creo que son 21 porque me acaba de cancelar un niño ahora entonces serían en total 21 niños no sabía que venían en azul también así que yo creo que a lo mejor las azules como vienen poquitas las dejaré para los niños o no sé ya vería ahora o a lo mejor no y como os digo no sé si marcarlas para que también les haga un poquito de ilusión que vengan con su nombre o no ya veremos entonces son así vale mirar que bonitas son las rosas vienen las princesas están bastante chulos esto hay que quitarlo vale que es para agarrarlo pero todavía pues no lo he quitado y las azules son así la verdad son muy bonitas y me encantan en total tenemos 23 ahora tenemos que rellenarlas chicas una vez montadas ya he colocado la primera cajita vale esta mirar que bonita es la verdad es que me encanta creo que no las voy a marcar con nombre porque luego si hay un color o tal que si hay favoritismo bueno mirar prefiero no hacerlo la verdad porque puede haber jaleo así que nada sorpresita aquí tenemos la primera y vamos con la segunda y os enseño lo que mete exactamente para que lo veáis vale voy a coger una cajita rosa lo primero que vamos a meter es una bolsita vale viene con diferentes dibujitos van a ser aleatorios por ejemplo esta de princesita la meto así como dobladita vale para que entre bien aunque bueno ahora se va a levantar un paquetito de rotos un par de pegatinas vale vamos a meter por ejemplo esta aquí de la bella otra aquí de corazoncitos y bueno voy a meter otra de ariel ahora vamos a meter una cosita esta de burbujas que no se como se llaman con su cadenita que tienen que ponerlo los padres porque yo no se unas gafitas super chulitas un paquete de dos lápices le voy a meter un lápiz de estos de princesita entra un poco justo pero bueno el caso es que entre un juguetito de estos que son super chulos unos monchitos y un relojito de chuches y ahora si ya está todo ahora si tenemos ya la cajita cerradita no se si la he cerrado muy bien yo creo que si pero no tengo ni idea es que la otra es así si si está bien cerrada y ya está y eso no se espera con todas las demás cajas así que al lío y acabo ahora si tenemos ya la cajita cerradita y ya está y eso no se espera con todas las demás cajas así que al lío y acabo bueno mis chicas sé que os prometí que iba a hacer todo en un solo vídeo pero la verdad es que prefiero hacerlo en dos tipo primero la organización de decoración y enseñar su unboxing y todo y así os puedo como organizar un poquito más y os puedo dejar las cosas en la descripción de donde es cada cosa por si os gusta y voy a hacer la segunda parte pues con lo que es la fiesta en sí para que no haya confusión ni lío y a mí se me haga como más fácil también editar y subir los vídeos así que bueno hasta aquí lo que es un poco toda la organización ha sido el cumple en el siguiente vídeo entraríamos ya en la fiesta la comida y toda la organización así que bueno espero que os haya gustado muchísimo este vídeo así que hasta el próximo vlog un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.